1, 2, 3 y... ...porque claro, teníamos pastores desde Arica a Coyhaique... ...y de Mar del Plata, Argentina. Como nunca, yo entiendo que la Iglesia vibró... ...con esta Asamblea de San Javier. Bueno, una asamblea... ...creo que... ...bien... ...bien pastoral... ...de muchos pastores... ...yo creo que pocas asambleas sementales han sido... ...tan... ...me pareció una asamblea muy especial... ...ya que se abordó el tema de la familia... ...y para mí fue de mucha bendición. San Javier... ...ha sido una conferencia hermosa... ...creo que el Señor se ha beneficiado también en los cultos... ...y agradezco al Señor por estar aquí. San Javier... ...creo que está viviendo una de sus mayores experiencias... ...en base a lo que la Iglesia representa acá... ...y nosotros como representantes de esta gloriosa Iglesia... ...ha sido lo más. La inyección de vitamina espiritual... ...que... ...sentimos la necesidad de estas reuniones... ...donde... ...mi obispo... ...a través de su enseñanza... ...a través de... ...de... ...de todo. Las cosas que el Señor sigue haciendo... ...nos... ...nos reputece a nosotros como cristianos... ...nos hace tomar nueva energía... ...para llegar de nuevo a nuestra Iglesia... ...a... ...a incentivar a nuestros hermanos... ...para que podamos seguir buscando al Señor. Para mí personalmente ha sido una... ...de gran bendición... ...estar en esta ciudad... ...creemos que... ...el venir de tan lejos... ...que adica a una... ...vocatoria tan importante... ...pastoral... ...es... ...para nosotros muy eficaz... ...ya que... ...se toman los temas de la Iglesia... ...aprendemos cosas... ...llevamos instrucciones para nuestros hermanos... ...y creemos que es una bendición... ...estar acá en esta ciudad... ...de tal manera que estoy muy contento... ...muy agradecido... ...por el recibimiento... ...por lo que... ...se dio a hecho con nosotros... ...en estos días... ...hemos sido... ...plenamente... ...prosperados... ...bendecidos por el Señor. Ha sido un momento muy agradable... ...y mucha bendición... ...los hermanos acá... ...en San Javier... ...nos han tratado muy bien... ...y... ...creo que... ...esto también va... ...va a marcar... ...un momento... ...histórico acá... ...en la ciudad... ...porque... ...nosotros... ...de alguna manera... ...cierto... ...honramos a nuestro Dios... ...y nuestro Dios también... ...es engrandecido... ...a través de estas cosas... ...a través de estos encuentros... ...a través de los congresos... ...así que yo agradezco también... ...al Señor... ...por su misericordia... ...porque... ...también... ...están pasando tantas cosas... ...en el mundo... ...cierto... ...los hijos del Señor... ...se reúnen para... ...muy hermosa... ...para mí ha sido una evidencia... ...igual... ...para mí en la espiritual... ...ha sido muy hermosa... ...no conocía este lugar... ...pero... ...yo me ha sorprendido... ...en gran manera... ...de poder conocerle... ...y poder sentir también... ...y gozarme... ...y estar con ustedes... ...maravilloso... ...hemos pasado momentos... ...muy lindos... ...me tocó quedarme... ...en la iglesia... ...de San Clemente... ...y... ...la presencia del Señor... ...se ha movido... ...de una manera... ...muy hermosa... ...y los temas... ...que hemos tratado... ...también... ...han sido... ...de mucha importancia... ...para el pastorado... ...me voy muy contenta... ...y... ...y... ...con este lindo desfile... ...y de encontrarnos... ...con tantos pastores lindos... ...eh... ...pienso que... ...le voy... ...con el corazón... ...así regocijado... ...muy bonito... ...muy feliz... ...estamos renovados... ...¿sí? ...sí... ...porque el Señor... ...es con nosotros... ...¿usted ha participado... ...en muchos de estos encuentros? ...muchos... ...cincuenta años... ...¿cincuenta años?... ...¿y cómo encuentra que... ...está hoy día... ...el 4 Pastoral... ...la Iglesia Pentecostal de Chile? ...está renovándose... ...de poco... ...y... ...veo que va cambiando también... ...y es que no cambia... ...será Gustavo... ...es que no... ...está aquí lo queremos... ...espegable... ...maravillosa... ...está todo... ...todo muy... ...bien... ...y creo que la presión ha sido... ...muy... ...enriquecedora... ...y los cultos... ...la misma forma... ...y creo que un impacto... ...para esta ciudad... ...este... ...el tremendo número... ...de... ...de cristianos... ...que hoy día... ...damos testimonio... ...eh... ...con nuestra presencia... ...eh... ...yo creo que eso va a impactar... ...que va a ser... ...algo que no se va a olvidar... ...esperamos que... ...que la mano del señor... ...bendiga el señor... ...que la mano del señor... ...bendiga el señor... ...eh... ...incluso la... ...la recepción... ...el hogar... ...esto a Dios respeto... ...y... ...esperamos que el señor... ...que no muy largo plazo... ...ojalá... ...permita al señor... ...se realice... ...una nueva... ...sambre... ...aquí... ...aquí en la... ...en San Javier... ...para... ...para... ...para mí... ...personalmente... ...ha sido una... ...conferencia... ...exitosa... ...muy linda... ...destinado allí... ...a... ...a la iglesia de San Clemente... ...en donde fue... ...maravilloso... ...el señor... ...me honró allí... ...el poder entregar su palabra... ...creo que es una gran bendición... ...para mí... ...pero sí quiero destacar... ...que primera vez... ...en esta conferencia... ...se nos dio... ...en esta iglesia... ...un día... ...solamente para nosotros... ...las mujeres... ...eh... ...fue maravilloso... ...no porque... ...huésemos estado nosotros... ...sino que... ...la iglesia de San Clemente... ...la vimos... ...muy... ...bendecida... ...los hogares... ...maravillosos... ...una atención... ...fabulosa... ...menomenal... ...ha sido... ...maravilloso... ...estar en la presencia... ...del señor... ...y ver como el pueblo... ...se ha... ...se ha... ...de un lado... ...para ver... ...el evento maravilloso... ...que Dios nos ha dado... ...Dios nos ha bendecido... ...con su presencia... ...porque... ...lo más importante... ...de esta conferencia... ...semestral... ...de nuestra iglesia... ...es que Dios ha estado... ...desde el inicio... ...hasta esta hora... ...que vamos a culminar... ...acá en el gimnasio... ...pero maravilloso... ...manomenal... ...maravilloso... ...me he gozado... ...y me seguiré gozando... ...y diciendo... ...gracias... ...porque hasta este día... ...nos ha ayudado... ...me levanta su Señor... ...te das amor... ...y sigues a mi lado... ...concerámosle la oportunidad... ...le llevaron el micrófono... ...allí donde estaba... ...en su silla... ...lo primero que dijo... ...estoy tan agradecida... ...del Señor... ...de estar aquí... ...con ustedes... ...si uno racionalmente... ...podría mirar... ...una mujer que no tenía... ...un número familiar... ...que sea... ...una hija... ...que la atendía... ...una persona que estaba... ...dedicada allí... ...para servir en la casa... ...no había un gran séquito... ...de hijos... ...de nietos... ...que la rodeara... ...para mitigar el dolor... ...en sus últimos días... ...uno pudiera pensar... ...qué tiene para agradecer... ...esta Señora... ...toy tan agradecida... ...con mi Dios... ...porque puedo estar aquí... ...jovenes... ...yo les advierto... ...que ustedes... ...pueden pasar... ...lo muy bien... ...en el Evangelio... ...pueden sentirse... ...no identificados... ...como lo que hacen... ...en sus iglesias... ...pero les falta... ...que reconozcan... ...ese regalo de Dios... ...que es el Cristo Jesús... ...el cual vino... ...para romper... ...la cadena... ...la matadura... ...del pecado... ...y cuando tú recibas... ...el Cristo... ...será... ...completamente... ... libre... ...maravillosa... ...maravillosa... ...los temas... ...los temas... ...bastante contundentes... ...actuales... ...que es preocupante... ...para la Iglesia... ...pido a los que van a venir... ...que oremos... ...por nuestros líderes... ...oremos por cada... ...siervo... ...de Arica Punta Arena... ...para que Dios... ...nos dirijca... ...a tomar las... ...mejores deseos... ...yo creo que... ...cada Iglesia... ...que... ...ha sido anfitriora... ...es poder realizar... ...un... ...un evento... ...como este... ...eh... ...los hermanos... ...se esmeran... ...en atendernos... ...en el caso nuestro... ...eh... ...les cuento... ...de que... ...la hermana... ...compró una casa... ...para poder atender... ...a los pastores... ...es todo nuevo... ...eh... ...uno se da cuenta... ...eh... ...de qué manera... ...los hermanos... ...se esfuerzan... ...por atender... ...a los siervos del Señor... ...eh... ...yo doy gracias a Dios... ...porque... ...veo que la Iglesia de San Javier... ...Dios la ha bendecido... ...después que pasó... ...con una... ...triste situación... ...tiempos atrás... ...pero el Señor... ...ha revertido... ...esa situación... ...y veo que... ...la mano del Señor... ...ha estado... ...como la Iglesia de San Javier... ...mucho gozo... ...mucha alegría... ...de poder terminar... ...con concluir... ...estas asambleas... ...con un mensaje enorme... ...y dando gracias... ...al Señor... ...por todo lo recibido... ...aquí en San Javier... ...cozosa... ...porque... ...creo que... ...hemos sido... ...fortalecidos... ...una vez más... ...de parte del Señor... ...así que me voy muy contenta... ...con muchas ganas... ...de seguir trabajando... ...para el Señor... ...para el Señor... ...una gran bendición... ...para la Iglesia local... ...porque fue un gran impacto... ...quizás como nadie... ...esperó... ...y en eso... ...podemos reconocer... ...en que el pueblo de Dios... ...está manifestando presencia... ...y que el Espíritu Santo... ...fue dado... ...no para una Iglesia cómoda... ...le bendecida... ...sino... ...para ser la invención... ...en el mundo... ...que... ...muy acogida... ...nos vamos... ...como le dije a Tastolo Veloso... ...contento... ...por el cariño... ...de los hermanos... ...de aquí... ...de... ...de las tortillas aquí... ...ya... ...que ellos se portaron... ...muy bien... ...conferencias... ...creo que nos llevamos... ...lindos recuerdos... ...eh... ...los cultos han sido... ...bendecidos por el Señor... ...así que nos vamos contentos... ...porque Dios es bueno... ...maravilloso... ...y soy una mujer agradecida... ...porque lo que soy... ...lo que tengo... ...se lo debo al Señor... ...estas conferencias... ...me han parecido... ...pero extraordinariamente... ...muy buenas... ...nos vamos muy bendecidos... ...a nuestro pueblo... ...que el Señor les bendiga... ...ricamente... ...a los hermanos que recibieron... ...que hospedaron... ...a los pastores... ...nos vamos muy contentos... ...y el servicio final... ...para qué contarles... ...una tremenda bendición... ...de parte del Señor... ...soy es el momento... ...que tu vida entregues a Cristo... ...tu pecado Él quemarás... ...y lejosos cantarás... ...con poder... ...hoy no puedo dejar de llorar...